Una Mejor Manera de Vivir con el Pastor Robert Costa Amigo y amiga, bienvenido a Una Mejor Manera de Vivir. Hoy quiero declarar, de acuerdo a la Palabra de Dios, que Dios es confiable. Podemos confiar en Él. Leo lo siguiente. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Sabes que hay pocos lugares en todas las Escrituras donde podemos encontrar en una sola frase un cuadro más vívido, personal y confiado de Dios que en esta expresión de Job? Todos los que como Job se sintieron acusados, abandonados, incomprendidos, apreciarán cada detalle de este cuadro de nuestro Padre. Es particularmente poderoso cuando lo vemos en contraste con el cuadro que Satanás nos presenta de Dios. Satanás ha declarado que Dios se relaciona con su pueblo como un acusador. Siendo un Dios perfecto con el de las normas, solo puede responder con juicios contra pecadores tan evidentes como nosotros. Pero Job tiene un título especial para él. Dice, él habla de Dios como mi defensor. Como uno que no solo anuncia el perdón, sino que lo defenderá contra todos los que lo acusen. Los que han tenido que ir a los tribunales recuerdan su angustia al escuchar los argumentos de la oposición, ¿verdad? Se preocupan porque si su adversario tiene la última palabra, no tendrán posibilidad de réplica o perderán el caso. Job, sin embargo, tiene confianza de que su defensor tendrá la última palabra, el resumen final, que estará en su favor. Él sabe que sus acusadores no podrán decir nada más después que Dios presente la evidencia final. Y mientras Job imagina el tribunal celestial, no se ve solo e indefenso ante los jueces. Con cálida transparencia, allí describe a su abogado celestial. Amados, hay un mensaje de emocionante solidaridad de Dios con sus amigos afligidos. No es sorprendente entonces que Job pudo hablar de Dios con términos tan tiernos como mi defensor. Él confiaba en Dios. Él no consideraba a Dios como un defensor asignado simplemente por la corte, cumpliendo simplemente con las acciones exigidas por la ley. Job percibía de parte de Dios un personal y profundo interés en un resultado apropiado. Por esto Dios pudo hablar muy favorablemente de Job, considerándolo confiable aún en las circunstancias más difíciles. Esto es lo que ocurre a nuestra fe cuando conocemos a Dios tal como es. Dios te bendiga y recuerda, en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si tienes a la Biblia como tu GPS. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y sobre todo, si hacemos de Jesús nuestro guía. Porque esa es una mejor manera de vivir.